¿Cómo buscan en LinkedIn a los marqueteros? LinkedIn Pro Activo 1053 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa donde nos encanta y nos apasiona apoyar y empoderar a otros aquellos profesionales que buscan ser visibles dentro de LinkedIn y pues hacer negocios a través de esta valiosa plataforma. Hoy estamos miércoles 5 de octubre del 2022, a la mitad de la semana, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos a hablar, me pareció interesante un artículo que sacó el del portal Puro Marketing donde hace una analítica de cómo ha ido cambiando las habilidades que están pidiendo, digamos, las empresas cuando están buscando a marqueteros y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que conozcan ahora mismo y de manera gratuita cuál es el sistema de captación de leads calificados, es decir, de prospectos o potenciales clientes que puedes llevar de manera constante a tu negocio. Así que esto les enseño a través de la masterclass cateman.com slash masterclass, revisarle y pues al final podrán, si es que les encaja esta metodología, este sistema, pues agendar una reunión conmigo o con mi equipo para ver en qué situación están ustedes y cuál de las diferentes soluciones que estamos sacando pues les va a interesar. Bueno, vamos a entrar en materia y es que les había comentado que dentro del portal Puro Marketing las debilidades, perdón, las bondades o las habilidades, más bien dicho, que buscan las empresas son diferentes y me pareció interesante. De hecho, ha variado desde el 2015 que se hizo un análisis a el 2022 en el cual estamos ahora. Pero quería destacar la siguiente y les voy a enumerar. Las 10 habilidades que LinkedIn destaca en base a las búsquedas que hacen las empresas serían las habilidades a nivel global cuando se está analizando esto, cuando se están buscando a los marqueteros, ¿no? La primera habilidad, marketing digital, marketing en redes. Segundo, la tercera, optimización en motores de búsqueda, es decir, el SEO. Las estrategias de marketing como tal, como número 5 está Adobe Photoshop, como número 6 está email marketing, 7 marketing de contenidos, 8 publicidad, 9 Google Analytics, 10 comunicación corporativa, perdón. Entonces, son interesantes, ¿no? A nivel global a los marqueteros sí o sí se les busca cómo, que deben tener habilidades de marketing digital, de cómo aplicar también ese marketing en las redes sociales, cómo darse a conocer en los diferentes buscadores, sobre todo en Google y así sucesivamente, ¿no? Al final está el tema de comunicación corporativa. Ahora, me pareció revelador el conocer que en España específicamente estas habilidades de estas competencias cambian. Y es que en primeras posiciones, y aquí voy a decir en ese orden, está primero la solución de problemas, las ventas, la atención al cliente, la negociación, estrategia empresarial, estrategia, desarrollo de negocios, trabajo en equipo, marketing como punto número 9 y soporte al cliente. Entonces, yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué este cambio radical? ¿Por qué a nivel global podemos decir una de las habilidades para marketing es marketing digital, marketing en redes? En cambio, en España es la solución de problemas, ventas de atención al cliente. ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, yo digo, ¿será que en este país, en España, sobre todo, que de alguna manera a nivel de habla hispana tiene mayor recorrido, mayor incorporado o ya está incorporado en su ADN natural, el ya trabajar o tener destrezas de marketing digital y marketing de redes y diferentes estrategias que se ven dentro de un profesional de marketing, pero eso obliga a que haya esa evolución o ese nuevo reto en que ahora las habilidades están en cómo soluciono los problemas, en cómo genero ventas, en cómo atiendo al cliente, ¿no? En cómo, digamos, todas estas habilidades blandas están en mantener ese trato efectivo con ese potencial cliente para ya convertir a una venta, ¿no? O a tener esa atención al cliente luego de que ese cliente y, pues, ya compró nuestros servicios y tenga una buena experiencia. Entonces, realmente, muy, muy interesante. Quise sacar este contexto porque ya que estamos en el segmento de negocios en LinkedIn Proactivo, interesante ver qué están buscando las empresas al momento de contratar a profesionales del marketing. Llamó muchísimo la atención este reportaje de puro marketing, ¿no? Así que, sin más, con esto les dejo. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben, si están en los podcasters, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes. También el formato de video nos pueden ver en YouTube. Y si quieren acceder a las notas del programa, katiaman.com, en este caso, slash 1053, ¿no? katiaman.com slash podcast slash 1053. Y verán más información sobre esto que hemos hablado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para hablar del segmento, dentro del segmento de ventas de temas interesantes, todo en el enfoque de ambientes B2B y profesionales que quieren darse a conocer en LinkedIn. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. ¡Gracias!